Música No me gusta, me desiste mi amor Pero no pude, ya no seré contigo Si tú conmigo, en su noche te dejó Mi verdad, no sabe mi amor, mi hija de llorar No dime por favor, te gusta tu mirar Y dejame limpiar, con el sol que se sienta la grima Ven, abra un sueño de amor, mi hija de llorar Suscríbete por favor, levanta tu mirar Y dejame limpiar, con el sol que se sienta la grima Música Música No me gusta, me desiste mi amor, mi hija de llorar Ven, abra un sueño de amor, mi hija de llorar Sonríe por favor, me gusta tu mirar Y dejame limpiar, con el sol que se sienta la grima Ven, abra un sueño de amor, mi hija de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y dejame limpiar, con el sol que se sienta la grima Un ángel, no debes llorar Un ángel, no debes llorar Me debiste hacerme canso, me debiste de llorar Un ángel, no debes llorar Música Gracias por ver el video.